¡Hola chicos de youtube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo evento de Rackion. Bueno gente, antes de comenzar el vídeo, quiero contarles que yo traí un vídeo hace unos días, por temas de universidad, no pude y hace rato grabé un vídeo, pero por estúpido, si por estúpido se me borró y decidí grabar, bueno este vídeo que ahorita verán, pero no entraba a Rackion, entonces lo que iba a hacer era traerles otro vídeo de Rackion Steam, pero como ya pude entrar a Rackion Latino, aquí está el vídeo. Así es, se perdió como unas 3, 4 horas, pero no interesa, son las 3 de la mañana, así que todavía es temprano. Vamos a tratar de no editar este vídeo y tal como dice en el título, vamos a mostrar toda mi cuenta, disculpen está un poco desordenado, pero vamos a comenzar. Yo ya quería hacer este vídeo hace mucho tiempo, ¿Por qué? Porque, no sé, en directo ven mi cuenta, pero no 100%, así que lo voy a mostrar, ya. Bueno, mi Black está armado solo para modo básico, aquí está su joyería Himmel, el último joyer que tengo, más 15. ¡Ojo! En un futuro voy a hacer un directo bleseando toda la joyería Arquina, solo que me faltan los anillos todavía. Tengo mi perla para modo básico, está más o menos. Acá los stats no los muestro porque son solamente para modo básico, así que son stats cacas. Criaturas, este de acá no sé quién me regaló, me salió que Sofnix, pero dudo que Rackion me lo haya regalado. Level 99. Tiene su set para modo efecto, si se podría decir, aunque falta fullear stat. Los stats no son los mejores, pero ahí lo ven, todos los sitios que verán en mi cuenta, los he obtenido, ya sea con ustedes en directo, o en un vídeo de bleseando gente, así que no vengan a decirme que he comprado nada. Mi Arche, para modo básico, nada más. Y su set, obviamente, que es de congelación, que este seguramente ya lo habrán visto, ya lo habrán visto en el canal. Pasamos a mostrar mi Ninja. Mi Ninja está para modo básico, y también tiene su set de slow, 100% slow, con su joyería, como pueden ver, el collar pieces y todo lo demás. Vamos a ver, mi Ninja está con el armo para veneno, pero me falta mucho todavía, falta fullear stat, algo muy complicado. También sus criaturas, como podrán ver ahí, ninguna más uno. Pasamos a mi mago, que vendría a ser para modo básico, más. Quiero armarlo para otro modo, pero no tengo idea. Su set para Stages, que sería todo el set pirata. Un collar de esto, por ahí más cositas. Mi Dualis, que tiene un set para modo básico, no es la mejor, pero igual. Collar cáncer, dos anillos. Este de acá lo compré. Mejor dicho, los cuatro lo compré. El de acá es el único que tengo hace muchos años. Y este collar copa, que es para Black, tiene bastante llave y básico. Y estoy de acá, que el Nick me copié de un amigo, donde tengo mi set de Pure White, que establez por cuatro, hasta el casco. Pero como sabrán, este casco me lo devolvió, y considero que este es un casco de colección. ¿Por qué? Porque tiene stat que ningún ítem sin bless podría tener. Como verán, tiene siete y catorce. Así que lo dejamos ahí. El pecho solamente me faltaría. Y obviamente que mi joyería eterna. La de oro y el collar de experiencia. Ahora pasamos al igual cual si está casi fulleado. 200 en lo que es importante. Y aquí, bueno, les muestro mi set principal, que vendría a ser este. Para modo de efecto recio. Este es mi set de que estoy armando recién. No tiene buenos stats, pero está con su apariencia y la nobleza de develop. Es un set más de colección. Mi set de Reaper más 20, que me lo regaló un amigo. Lo tengo aquí, lo voy a cuidar. Esta leyenda más 20, todo el set. Y es de colección. La apariencia no doy de cambio, porque le puso así. Y creo que lo voy a dejar así, ya que es de él, pues no. Y acá también tengo sus partes para modo básico, pues no. La hombrera, la bracera y la espada está por acá. No, no me acuerdo dónde está. Ah, no, acá está. Aquí está. Criaturas. Otro collar de Géminis. En la casa mucho mejor. Blazx4. Toda mi joyería copa. Una perla que tiene están bonitos. Anillos Lovelibles por 3. Collar Hinmel, que no sé ahora qué haré con este collar. O este de collar que es de colección. Un Deatx4 de colección también. Este de acá que tiene mi único collar con 30 de armadura. Que lo hice en un directo, si más no me acuerdo, o en un vídeo. En un directo creo que fue. Y ten que, bueno, este es mi segundo inventario, donde yo bleseo siempre. Ustedes, algunos de ustedes sabrán. Esto es lo uso más para blesear. Son los que ahorita, como no hay nada para... no hay blese. Nada está más 15. Lo dejamos ahí. Tengo remover por acá. En este inventario guardo todas mis, digamos, mi segundo set. Así como ítem de mi set efectero, como verás. Las piezas que faltan es la pure white que tengo en mi otro personaje. Y esta lanza también es mía. Ahí está. Este cuarto inventario es donde guardo ya sea de colección y esas cosas. Pues no. O también cosas que me sirven. Por ejemplo, este de acá es de colección. Son los que aún me faltan. La hombrera y el hacha. Alguno lo conseguí. Creo que en directo. Otros intercambios de ítems. Este de acá me lo dio exiliados. Que me gané en un sorteo de él. Quiero que este de acá lo voy a sortear. Que tiene 15 de llave. Ojo. Este de acá que es de mi mago. Este de acá tiene 30 de armadura. Y la de acá sombras por 3. Tengo también el collar Tauro. Como los zodiacales que hasta ahora existen. Mi lanza pure white. Una espada win con chavos 4%. Y también otro set de colección que aún me falta completar. Como verán me faltan 4 piezas. Que es la legendaria clan bless por 3. Que es de colección más. Mi lanza que está casi tiene buenos stats. Pero aún estoy que pienso que hay personas que usar para modo veneno. Y collares. Bastantes collares con buenos stats. Que los hice en un video. Pues no. En los videos que yo bleseaba. Y hachas de velox que antes se usaban en guerra de clan. En este inventario tengo criaturas. Y esto acá falta fusionar. Acá. Más criaturas que son las que ya más fuertes. Pues no. Digamos. Todo está acá. Mira. Esto yo lo iba a hacer un más 2. Mi Chenlong más 2. Pero que pasó. Sacaron un nuevo atributo. Y nos fregaron. Ya no me da ganas de gastar oro. Mi blacktower lo hice más 2. Por las puras. Estos collares yo los bleseé en un directo. Tiene buenos stats. Mira. Y en ese inventario yo guardo ex-item. Y más cositas. Y aquí ya son cosas para sortear. Y está un poco desordenado. Porque el de acá debería estar acá. Pero bueno. Collar de Perú. Este de acá también que lo voy a sortear. Un ticket de 15k. Que ni lo miren. Otra vez lo sortee. No sé. O un concurso. Ya veré que hago. Este de acá también tiene buenos stats. Este creo que es para mi ninja. Y otra perla para modo golem. Que tiene verán destrucción de C. Lejano y especial. Este es mi oro. Mi cash. Mi rcash. Gacha casi no tengo. Por si quieres ver mis materiales. Aquí están. Nada de bot. En mi cuenta nunca nunca lo voy a arriesgar de esa forma. Tan estúpida. Además no creo que sea necesario bot de materiales en el latino. Ya que no hay nada. Como verás Zed. No hay ninguno que valga la pena. Arriesgar mi cuenta. Y la piedra algún día la tendré. Desde que salió no he jugado. Porque estaba muy ocupado. Pero algún día lo voy a tener. Estas dos piedritas. A la legal. Porque comprarlas. No me quiero arriesgar. Y eso vendría a ser todo en mi cuenta. Espero que este video les haya gustado. No sé si editaré mucho este video. Ya que solamente estoy que les muestro. Pero eso vendría a ser todo. Me faltan muchas cosas. Si lo sé. Y tampoco tengo la cuenta más parada del mundo. No la tengo. Y soy consciente de ello. Pero varios querían ver mi cuenta. Y ahí está. Algún día tendré mis stats a full. Tal vez sí. Tal vez no. Además tampoco. Bien. Tengo buenos items. Pero son escasos como este. Este de acá no lo considero un buen item. Que si lo tengo años este item. Ahí queda mi cuenta de colección. Armado para lo básico. No armado para todo. Por ejemplo. Por ejemplo. Mi archa tampoco va a estar armada para todos los modos. Y estos sets. Bueno. Se podría decir que fueron de los videos que yo hice. Si no. Nunca los hubiera tenido. Y nos vemos en un próximo video. Donde voy a estar sorteando. Mira. En un directo. Que planeo hacer. Vamos a sortear este casco con stat 15. De llave. Y aparte tiene. Destrucción de Cell. 8, 10, 13. También vamos a sortear. Y... Uy. También me olvidé. Mostraría que también tengo mi lanza. Nobleza clan. Mira. De colección también. Bueno chicos. Y más cositas. Y un disfraz más 10. Mira. Recién me doy cuenta. A ver si chicos. Se cuidan. ¡Suscríbete al canal!